Nos van a acompañar grupos de CAO, el ZUNCA, un montón de organizaciones, rescatando sonrisas, organizaciones sociales que van allí. Va a haber transporte desde el vivero, las calas, hasta allá va a haber un camioncito que va a ir arrimando a la gente. Es desde las 9 de la mañana hasta que más o menos tengamos luz. Y tenemos varias cosas allí a hacer. Vamos a terminar el Pozo Negro, que es un trabajo bastante bravo. Poner membrana arriba del techo para que no se nos llueva. Y después estamos desarmando pales. La placita la estamos pintando, reacomodando, reacondicionándola, para que quede una cosa más agradable. Lo que hacemos es una jornada de trabajo festejando el Día del Voluntario. Aprovechamos esa fecha y esperamos que todo aquel que se quiera acercar y dar una mano vamos a hacer tortas fritas a la hora de la tarde, qué sé yo. Se puede compartir entre vecinos. Pero básicamente eso, darle a conocer un poco a la gente qué es lo que estamos haciendo allí en el barrio Benedetti. Por mi parte doy clases de apoyo en el lugar. Hay una cantidad de chicos importantes. Y bueno, se está trabajando de a poco. Pero lo que nosotros queremos resaltar es el trabajo que se está haciendo y la cantidad de gente que nos ha apoyado. Una vez que se enteraron de que había un pequeño grupo de apoyo en el barrio Benedetti, se fueron acercando y todo el mundo desde su lugar ha aportado algo.